bueno tal cual lo prometimos estamos en contacto con daniel galina me parece muy importante este contacto por lo que representa daniel es un referente total de san martín como hincha y como directivo también tuviste tu experiencia dani cómo estás cómo anda daniel qué tal fabián todo tranquilo todo bien gracias a dios así que bien bien todo tranquilo me alegro lo personal bien todo bien me alegro daniel bueno porque te tengo que sacar de esa comodidad con el análisis del momento por el cual está pasando san martín que evidentemente no es del todo bueno daniel me parece importante conocer tu punto de vista tu visión de este momento de san martín qué pensamiento tenés está la vista que no es bueno el momento evidentemente hay cosas que no se están manejando de la manera correcta o de de otra manera no este pero bueno tampoco es que uno quiera criticar con el diario del lunes ya y con el resultado puesto pero bueno está más que claro que que hay que cambiar muchas cosas no mejorarlas claro daniel por eso te llamaba porque me interesa tu visión como hincha porque sos fanático va a todas partes siempre andas con la camiseta de san martín en todas partes del mundo y también me interesa tu visión como directivo ex dirigente de san martín que siempre está ahí cerca de la institución a nivel institucional justamente primero como hincha te digo cómo lo ves al equipo realmente le ves alguna posibilidad de mejora en lo que hace estrictamente a los futbolísticos y por dónde pensás que pasa la responsabilidad de este mal momento futbolístico y después vamos a hablar de otros aspectos también soy una persona muy optimista y siempre he visto en caso de acá de la vereda del frente por así decirlo que con el mismo equipo que casi peleaban para descender casi terminan peleando el campeonato hasta el año pasado si mal no recuerdo entonces pienso que la cabeza del jugador es bastante especial hay jugadores que son este un poco más débiles que otro entonces vos ves que el mismo jugador que hoy no te tira un centro o con otro técnico con otra cabeza con otra motivación quizás este te gambete a cinco y hace un gol de media cancha si eso es este relativo circunstancial pero si se ve que hay cosas que que no se están haciendo de la manera correcta en la elección de los jugadores que podría no vamos a hablar mal de lo que están pero sí se ve que no se ha conformado algo de manera consensuada entre el técnico y no sé si hay un departamento de fútbol en el club creo que no hay un manager está la figura del maya del manager daniel que alexis bueno le puede entregar al club alexis que haga lo que quiera creo que tiene que haber gente que sepa de fútbol en el club para no permitir hay jugadores que no vamos a dar nombres pero hace tres años que lo quieren incorporar en un club y no no se los aceptaba anterior este no no lo quisieron traer y ahora vos lo ves que están acá entonces hay este indicadores que te dicen que el error por ahí puede estar ahí que deberían conformar un departamento de fútbol con gente que sepa realmente para que no te traiga algo que no corresponde al club humano daniel a ver trajeron muchísimos jugadores creo que son como 18 20 jugadores cómo puede ser que no haya 11 que le peguen más o menos bien a la pelota porque hoy si yo te tengo que dar mi opinión el equipo no da tres pases seguidos no no tiene no tiene una idea no tiene una identidad no tiene juego asociado está complicado digamos y ahí ya le apunto un poquito más al técnico que pensar el técnico vos no yo pienso que el error es haber desmantelado desmembrado totalmente el plantel anterior cuando si vos sacas los dos equipos que ascendieron quedó San Martín o sea que a ese equipo había que reforzarlo y no hacer lo que se hizo quizás por recomendación del manager uno puertas para adentro seguramente pasan cosas que uno no conoce porque el jugador es bastante especial también hay que saber eso que por ahí está jugando acá ya está negociando en otro club y molesta y hay circunstancias especiales con varios jugadores que que hacen que tomen la decisión que se vayan pero pero tendría que haber quedado una base es el primer este lo primero que uno lee o ve que hubiese tratado de reforzar el equipo anterior porque la zona también es muy floja la nuestra si vos te pones a ver los equipos que hay es prácticamente una vez metropolitana mejorada con algunos equipos y obviamente que San Martín debería estar mucho mejor de lo que está este delfino es este un trabajador que seguramente va a decir lo que piensa en el momento que deja de estar pero bueno pero daniel no juega nada digamos el equipo de delfino tiene defensa y ataque con pelotazo y tiene buenos delanteros y buenos defensores no sé si él eligió lo que trajo pero igualmente es responsable daniel no porque a ver él fue el que armó este plantel tuvo tiempo de trabajar y bueno no sé si él armó el plantel eso yo no lo sé bueno debería aceptó trabajar con este plantel que ya lo hace responsable absolutamente del momento que está viviendo claro claro yo recuerdo esto es relativo porque acá llegó el yagi forestelo con un plantel que ya lo habían armado y él se acomodó y lo hizo jugar bien y ascendió claro diego caña es lo mismo las veces pasa lo mismo y vamos mejorando porque este cuando estaba diego este había gente que había un departamento de fútbol para analizar un montón de situaciones y el equipo que se conformó este por ahí este terminó dándole la razón a quienes lo van a armar que estábamos melissa navarro muruaga eh un poco de de camilo también creo que en ese momento cuando vos tenés un un punto contrapuesto de la persona que te arma el equipo y bueno podés armar algo mejor pero ahora si viene este una persona y te arma todo y y vos no tenés de argumento como para frenar no este no lo quiero este tampoco este no va este por qué lo traes eh eh si vos le da se puede este este y no lo digo que lo esté haciendo de mala fe sino que se puede equivocar puede tener un punto de vista equivocado pero bueno con con los resultados que hoy están tenés que opinar eso no claro porque muchas veces el resultado no te acompaña pero más o menos vos ves que el equipo tiene una idea de juego entonces bancada un poquito más a propósito de esto daniel ahora te lo pregunto como hincha qué tiene que hacer lo hincha porque yo veo en las redes muchas discusiones a hinchas que están enojados eh realmente expresan su enojo hay otros que dicen no acá se alienta incondicionalmente qué es lo mejor para san martín institución un hincha ovejita calladito que solo aplaude y haga fiestita o un hincha un poco más exigente que se haga sentir para que el equipo y la institución avance y progrese qué es lo mejor te lo pregunto como hincha daniel el hincha de san martín es pasional por naturaleza el hincha real de san martín o sea que piensa con con el corazón y no con la cabeza a veces entonces y eso es bueno eso es bueno para la institución que sea tan incondicional y tan pasional no 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 el pasional es bravo no el pasional no te va a perder cuando vos salís de acá de perder con un equipo que no ganaba hace 18 fechas atrás ese creo que tiene que ser porque tiene que haber un punto desde el socio desde el hincha de san martín de exigir respeto este a la institución a los colores a la historia del club este siempre con respeto no no porque vaya a tirar algo claro claro con respeto eso siempre con respeto pero si manifestar el malestar porque si vamos a decir que vamos a aplaudir todo lo que se hace mal y se va a seguir haciendo mal nunca va a haber un contrapunto ese es el riesgo claro lo que uno lee en las redes sociales por ahí es como que aparte de la hinchada le dan entrada y por eso siguen alentando que no sé ya hay intereses hay digamos ya hay intereses particulares de algunos hinchas en ese caso claro yo no sé si es real o no pero es lo que está puesto hoy en manifiesto en las redes sociales que es sobre lo que se discute sobre la gente que va y aplaude que te ganen uno a cero acá cualquier equipo y la gente que realmente está enojada porque le parece una falta de respeto este que que no haya actitud que no haya juego que pues imagínate que lo tenía Jacinto sentado ahí que vetía la vida de san martín y por ahí ve que ve que no no se recibe nada del campo de juego hacia la gente y te da bronca no te podés quedar aplaudiendo eso eso no yo creo que el hincha de san martín no lo quiere no lo acepta y no le vota Daniel qué opinión tenés de la gestión dirigencial de san martín en la actualidad yo creo que hay gente que está por título nada más y gente que si labura por el club vamos a decirle a poner nombre el apellido que es Bruno Sovno que yo creo que es el vicepresidente primero creo que es que se debe y no es mi amigo el Baclar que abre el rojo hasta que lo cierra está laburando en el club entonces está poniéndole ganas pero bueno si cada uno va a ir por su lado tratando de hacerlo mejor y no hay una idea o un proyecto creo que eso es lo que está faltando que se sienten que coordinen a corto, mediano y largo plazo y se haga algo porque acá se ve que hay intenciones se ve que hay plata y lo que está faltando es conducción justamente que haya una cabeza que los guía a todos tenemos que ir por acá y vamos por acá no pueden obtener si es que no lo tienen te lo repito no lo sé un departamento de fútbol San Martín cuando el 90% de la gente de San Martín sin desmerecer al complejo ni a las actividades deportivas que cuidarla y darle lo mejor que se pueda pasa por el fútbol me explico entonces lo que más descuidado está por ahí es eso uno va al complejo y ve obras, ve que han arreglado el canal que ahora se hubiese estado inundando o sea hay un montón de cosas que se hacen y que hay que reconocérselas pero digamos le falta como un poco de aprendizaje, de conocimiento de hacia dónde tiene que ir la institución el otro día vi el problema que tuviste vos personalmente con Lala creo que se llama, la chica de prensa bueno ese tipo de cosas no se ven en otros clubes ¿me entendés? y si pasan no las muestran o no sale o no creo que pasen realmente como que falta un poco de direccionamiento, de profesionalismo y no, este, hay cosas que, hay muchas cosas para mejorar el club yo te digo sinceramente yo hablo con Carlos Cisnero, hablé dos o tres oportunidades y siempre marco las cosas que deberían hacerse de otra manera porque creo en la buena fe, porque a mí me interesa que a San Martín le vaya bien y no me interesa quien sea o no sea el presidente que conduce o no conduce, ha estado de Camilo, Mirkin, Sagra, siempre hemos tratado de estar esta es la única institución directiva que no nos abrió las puertas y no nos dejó trabajar en el club pero a mí eso no, yo un paso atrás espero, San Martín pone todo en su lugar como siempre digo y bueno hay que tratar de apoyar a la institución y si se equivocan yo siempre tengo la buena fe y la buena intención de decírselo con nombre, con apellido, con pasa esto, estoy viendo esto, la gente está leyendo esto, vos quizás no lo estás viendo cosas para tratar de que, no que se haga lo que yo digo ni mucho menos, sino yo me gusta quedarme tranquilo con que trato de aportar de donde pueda, así sea una opinión y bueno espero que lo tomen realmente se haga lo que se tiene que hacer bien Daniel, por último, justo te iba a preguntar, en lo personal, en qué situación estás en lo personal y en relación a San Martín, en qué situación estás cómo te encontrás tranquilo, como hincha, como socio y nada más no tengo aspiraciones a nada en este momento yo creo que es la parte política nada de eso, estoy tranquilo con mi trabajo ayer leía el tema algo del tema de las elecciones bueno, entonces, según tengo entendido, tiene que ser el año que viene por más que Moisés lo decía que eran que ellos estaban para cumplir el mandato hasta el junio de este año yo creo que todas las instituciones tienen que cumplir según algo nuevo que salió ahora en personalidad jurídica su mandato lo que decía el estatuto o sea que tendrían que ser el año que viene yo en eso es lo que creo no sé si estoy equivocado pero no estoy pensando en eso yo estoy pensando en que la gente de San Martín le duele la cabeza cuando lo ve al equipo y eso no ha pasado en años o sea, no vemos nada del campo de juego o sea, para nosotros la verdad que es desilusión muy grande para nosotros ver un equipo como el que vemos todos los partidos Daniel, perdón ¿pensás que el técnico tendría que dar un paso al costado ahora? ya llevan 10 fechas ya se tendría que haber ido antes para mí sí se tendría que haber ido antes primero porque no creo que que haya un respaldo desde los jugadores el otro día que no le encuentra la vuelta y vos no tenés mucho más si bien es un torneo largo como te decía hay equipos digamos, no es tan complicado como la otra zona creo que hay tiempo para corregir eso pero bueno tener cambio ya lo tendríamos que haber hecho pero como te digo hay muchas cosas que conozco del adentro del puerto adentro del ventuario no están las condiciones claro te entiendo Daniel muchísimas gracias por el contacto Daniel no, gracias a vos Fabián vamos a estar donde San Martín nos necesite nos tenemos una agrupación que por San Martín seguimos siendo exactamente lo mismo que hace dos años y medio con más gente que se quiere sumar y bueno cuando al club no le va bien más gente se quiere sumar para tratar de colaborar pero bueno se nos hace imposible por ahí trabajar ahora porque no no tenemos apertura claro a vos te gustan los trabajos en equipo no un liderazgo caprichoso de un poderoso que individualmente quiere hacer todas las cosas a su antojo eso es lo que me parece ¿no? y me fui en la comisión directiva en el mejor momento cuando recién ascendíamos porque no compartía algunas cosas claro entiendo trabajo en equipo y todo para adelante juntos claro ese estilo personalista que termina haciéndole mal a la institución muchas gracias Daniel para mí está a la vista eso gracias a vos un abrazo abrazo grande así pasó Daniel Galina por nosotros con nosotros por línea de tres así se dice correctamente hacemos la pausa y ya seguimos eания minu ¡Gracias! ¡Suscríbete!